¡Suscríbete al canal! 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 Van a jugar, Manuel, con una de las tácticas más comunes, un 4-3-3 convencional, con extremos abiertos que buscarán romper la defensa por las bandas. Ya saben, los clásicos nunca mueren. ¡Suscríbete al canal! 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 Elía ¡Qué mal pase dio! Rangel Balón al hueco Consigue aguantar el balón y busca Pueden chufarla No quiere ese balón suelto Y como no, hay pitos contra el árbitro Por no haber visto penalti ahí Supera líneas con facilidad Por Dios, Paco, eso no lo fallas tú Ni en los partidos de la Liga de Medio Bueno, bueno, que yo al menos apunto un poco Este tío ni siquiera eso Y la pelota no es que salga desviada Es lo siguiente Hasta tú te acercarías más a la portería Oye, sin faltar, ¿eh? Que yo tengo un guante Sí, sí, el que usas para encenar el coche Reyes A ver ese balón a la espalda en la zaga Parecía falta Puede ser gol ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía quieren más Hay química entre ellos Miren esa pared Es que ha sido fabulosa La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Manolo pierden ya por varios goles Y el míster se le ve en la cara Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Se disponen a sacar desde la banda Montes Ortiz Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Los locales son dueños del balón No me extraña que vayan ganando Porque el repaso que le están dando al rival es de Aupa Y protege bien el balón Corta el ataque y se lleva la pelota La pierden para mi gusto del entrenador No quiere que nadie se la quite Puede batir al meta Al gol, gol Este gol les deja perdiendo por uno Aún hay tiempo para la remontada Montada Ahí está la repetición Mira Manolo que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino Reyes No consigue controlar ese balón No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Entra en zona de peligro Magnífico el corte Rangel El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Cuánto queda Ruiz Un minutito de descuento Una decisión acertada Bajo mi punto de vista Gracias por la información Antoñito Final de la primera parte Hemos alcanzado El ecuador del encuentro Esto acaba de empezar Y estamos de enhorabuena Porque Paco me ha dicho Antes de que comenzara el partido Que cree que va a ser Retrasa la bola Pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol Ya han marcado Y todavía no me había sentado en la silla Ni había abierto el micrófono Y la pelota no es que salga desviada Es lo siguiente Hasta tú te acercarías más a la portería Oye, sin faltar, ¿eh? Parecía falta Puede ser gol Puede batir al meta Gol, gol, gol Este gol les deja perdiendo por uno Aún hay tiempo para la remontada El árbitro comprueba que todo está en orden Y hace sanar el silbato Para que se inicie la segunda mitad Ortiz Vergara Intentó abrir a la banda Pero le faltó Pero le faltó Ajustar bien El tiralíneas Zabala Biconis Zabala Zabala Rangel Reyes Estaban buscando su ocasión Con calma Pero terminan perdiendo el cuero Reyes Allá va con ganas de comerse al rival Pues poquito ha durado el ataque Balón para los rivales Balón para los rivales ¡Qué bien! Buscó el hueco ¡Qué bien! Y qué atenta ha estado la defensa para salvar los muebles Se abren las opciones para la contra Zárate Se retrasa para tocar el cuero Busca en el hueco por arriba El centro puede ser una buena opción Buena entrada y manda la pelota fuera Cuéntanos este cambio táctico, Antonio Vemos que los dos entrenadores van a dar la entrada a nuevos jugadores Entendido, gracias ¡Pérez! ¡Qué bien el defensa! Pero esto sigue ahí ¡No quiere ponérselo fácil! Elía Puede haber peligro en esa jugada La tiene para igualar ¡Qué espectacular el arquero con esa parada! Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano Pierde la posición Y el balón queda suelto ¡Qué bien! Rebasa al defensor Bloquea bien Este contraataque no tiene mala pinta Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros ¡Es banda! ¡Hay gente Ruiz calentando la banda! Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido Gracias, Antoñito González Ojito de estación Tiene buena pinta Se escapa hacia la portería Toma aguantado el arquero El uno contra uno Sensacional Impresionante, ¿eh? Y además ha evitado un gol de los que habría sentenciado el partido El saque de esquina Valeria Y despeja el córner ¡Cuidado con el contraataque que lleva a peligro! ¡Rangel! Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria ¡Qué pena, penita, pena! Estaba en una situación para tirar Será saque de portería González González Reyes ¡Ojo! ¡Ahí viene la por otra! ¡Qué bien se la ha quitado de los pies! Esas salidas parecen fáciles Pero hay que tener muchas agallas Vergara Elía Y roba el cuero Reyes Se la acaba llevando el rival Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo ¡Elía! Toca el portero y a la madera Se saca el cuero de encima ¡Qué bien presionado recupera el balón! ¡Y puede haber ocasión! Nadie limpide el centro ¡Tremendo! Y el portero salva los muebles a su equipo Una parada de esas que salvan partidos, Manolo Cambio táctico Habrá que ver quién sale Entiendo que la intención es conservar la ventaja En todo caso, el técnico es consciente de que la cosa le funciona Entendido, gracias Magnífico saque Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Final del partido y el equipo visitante Se va con el rabo entre las piernas Ha estado reñida la cosa Pero en la liga es lo que tiene Al final no importa perder por uno o por cinco Porque te llevas cero points Da igual ¡Sense de nuevo! ¿Y por qué? ¡Sense de nuevo! ¡Sense de nuevo! ¡Sense de nuevo! Retrasa la bola Pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol Ya han marcado Y todavía no me había sentado en la silla Ni había abierto el micrófono Y la pelota no es que salga de viada Es lo siguiente Hasta tú te acercarías más a la portería Oye, sin faltar, eh Parecía falta Puede ser gol Puede batir al meta Gol, gol, gol Este gol les deja perdiendo por uno Aún hay tiempo para la remontada Se escapa hacia la portería Como ha aguantado el arquero El uno contra uno Sensacional Impresionante, eh Y además ha evitado Nadie limpide el centro Tremendo Y el portero salva los muebles a su equipo Una parada de esas que salvan partidos, Manolo Y el portero salva los muebles a su equipo Una parada de esas que salvan parte Y el portero salva los muebles a su equipo